Esta cárcava que se ha formado a la orilla de la calle que conduce al caserío El Tazajo del municipio de Apastepeque tiene preocupados a los habitantes y consideran urgente la ejecución de obras de mitigación. Esta solicitud nosotros como ADESCO ya la hemos hecho como en tres veces en alcaldía y lamentablemente no tenemos respuesta. Comentaron que son varios los accidentes que han ocurrido. Pasó un carro y quedó ahí trabado en ese hoyo y el peligro está bastante serio porque pasan bastantes niños para la escuela como le decía el compañero y media vez caiga uno ahí en esa profundidad pues se va a matar. Dijeron que son unos 30 metros de profundidad que tiene el barranco y en cada invierno que pasa se va lavando parte de la calle. Manifestaron que en la comunidad habitan 75 familias quienes temen quedar incomunicados porque es la única vía de acceso con la que cuentan. Y al siguiente invierno puede ser que nos quedemos sin acceso a la comunidad. Hicieron un llamado a las autoridades competentes para que les ayuden a resolver este problema. Para Canal 31 San Vicente informó Juan Martínez.